Este video llega gracias a todos los soldados miembros del canal que están ayudando contra la guerra contra el algoritmo Considero unirte si me quieres ayudar Y también por una doble lengua ¡Fuck! ¿Qué hay malditos degenerados? ¿Cómo están? Otro domingo de WTF Show Y antes de empezar muchachos tenemos novedades ¡Sí! Novedades Porque ya estamos oficialmente en Twitch Sí, sí, venme en Twitch, estoy streameando casi todos los días Si quieres ver a tu moxito en vivo Y también ya regresó el canal secundario Mox BWF donde estoy subiendo nuevos videos tres veces por semana ¡Espectacular! Así que si me quieres ayudar en esa nueva aventura Anda a dejar tu like, tu follow y bueno, todo lo demás Pero bueno, ahora sí vamos a empezar con todos los videos que me he enviado esta semana Y me he dado cuenta que ustedes son unos hijos de... Porque solo mandan videos despertando a sus amigos Ojalá me lleve el diablo ¿Qué hijo de p***? ¿Cómo le vas a meter un soplete por la boca? El diablo Mírale la cara, está todo desconcertado No sabe qué carajo pasó Y es la peor sensación levantarse así de golpe Porque solo tratas de entender qué demonios está pasando Como este otro que se demoró cinco minutos en levantarse ¿Qué tal, amigazo? Buenos días Buenos días Somos del Kayaco, anexo al extremo Te vamos a trasladar al centro de rehabilitación What the f***, tú sabes que eso es efecto del crack cocaine Me recuerda a ese conserje drogado del hotel Sí, ese tremendo drogadicto que tomó drogas de casualidad Y ya déjenlo al pobre hombre Que por lo menos se levante ¿No lo vas a arrestar ahí nomás? Y acá parece que se va a escapar pero ni caminar puede La vida de la calle chicos es muy peligrosa Dejen las drogas Y hay mucho más peligro más allá de las drogas Como los espectros de bolsas What the f***, f*** Quemen esa bolsa y tirela río Literal lo quiso poseer Esto es sacado de película de terror Pero no sé si lo quería matar O le quería meter terror Sí, mira como lo abraza Por eso les digo chicos, la calle es muy peligrosa Piénsenlo Y hablando de cosas muy peligrosas ¿Sabes lo que es bien peligroso? La gente torpe, sí, como tú Ese tipo de gente que se pone a hacer estupideces en público Y alguien más sale herido Wey, imagínate que luego... Mamá, escucho borroso Mamá, métame en arroz Pero qué carajo la asesinó literalmente Parece que se está cayendo de un edificio Y todo por hacer la estupidez con el bombo ¿Por qué no pueden hacer las cosas normales? ¿Por qué quieren impresionar a todo el mundo? Y te aseguro que esta chica era subcrash y la mató Pero lo peor del video no es eso Lo peor del video es que no le pide disculpas Y se caga de risa Por eso les digo que las personas torpes son muy peligrosas Y sí, hay más Ay, la f*** que me parió Por querer impresionar de nuevo Le metió tremenda patada a Mariposa Estilo de Chuck Norris ¿Cómo la vas a cargar como un helicóptero En plena boda llena de gente? ¿Acaso no midió el peligro? ¡A tángana! Muéstrale este video a tus amigos torpes Para que vean lo peligroso que son Y si quieres ver una buena patada a un mosquito Hay que ver a este Donde este tipo le va a meter una patada A este juego de carnaval Pensé que iba a ser tremendo Epic Win Pero terminó siendo tremendo Epic Fail No puede ser tan torpe Y lo mejor es que todos sus amigos se cagan de risa Porque saben que es el más idiota del grupo Así que no seas torpe No vayas matando a gente por ahí Les estás haciendo un daño muy grave Pero qué sé yo Es solo un consejo Bueno chicos a lo que vinieron Este video es una joya Y es sobre esta flaca Bien riquitix Bueno resulta que está en una entrevista radial Y le preguntan cuál ha sido la peor cita de su vida Así que vamos a ver Tenía 16 años Huguito Huguito si estás ahí de paternal Lo sabes muy bien Me invitaste a tu casa Nos acostamos y yo dije No sé La voy a pasar bien ¿Y qué hiciste? Pusiste Dragon Ball Z Y empezamos a ver Dragon Ball Z Yo estaba esperando otra cosa Y no se avivó este chico Y estuve como dos What the fuck ¿Cómo que la peor? Esa debió ser la mejor ¿Qué? No me juzgues Mira, mira, mira Estás bien que seas otaku Y te guste Dragon Ball Pero no puedes desperdiciar una oportunidad De meterle terror a una flaca bien riquitix Aunque qué tales huevos Te respetamos Huguito Eres el soldado caído más respetado De este fucking canal Tienes estatus de héroe ¿Y qué hiciste? Pusiste Dragon Ball Z Pero nunca Y me refiero a que nunca Veas anime Antes de meter terror ¿Qué te pasa? ¿Eres Gatorade? Y sí, te voy a juzgar Porque tú sabes que todos estos malditos degenerados Que ven What the fuck show No dejarían pasar esa oportunidad Y si no lo sabes Ahora lo sabes Pero saben que chicos Ustedes también pueden ser unos héroes Uniéndose al canal Ayúdame a pelear esta guerra con el algoritmo Agradezco a todos los miembros Muchas gracias Me estoy tomando mi tiempo En hacer mejores los beneficios del canal Así que ténganme un poquito de paciencia Y por favor chicos Síganme en Twitch Y en el canal personal Me están ayudando mucho En esta nueva etapa de streamer Estamos empezando Y espero verte por ahí Así que díganme Malditos degenerados ¿Por qué no son aún miembros del canal? Júeal Júeal Este miércoles también estamos escribiendo en Twitch casi todos los días. Espero verlos por ahí. Y si no lo sabes, nos vemos este miércoles y el domingo en What The Fact Show. Ahora lo sabes.